Así se le mira al morrío cabrón, ya desde los dos anda bien clavadón Tumado y con roces ya con el blacón, ya van dos tres veces que se les fugó Pero no le importa dicen así es él, va por todas las cosas que le pasó ayer Su familia jamás ha confiado en él, mente trastornada con chingo de sed De ser ese güey que siempre soñó, pero todo el paso se derramó Ahora si lo ven todo acabadón, fue por amistades y lo que no Ay si no me creen guache el callejón, está lleno de sueños olvidado Se los dice aquel, se los digo yo, Simón que se puede, como que no Por algo les digo, yo soy un testigo de falsos amigos, drogas y traición Pero no lo niego, nada ha sido fácil, Simón me ha costado, seguimos chidos Ay si no me creen guache el callejón, está lleno de sueños olvidados Se los dice aquel, se los digo yo, Simón que se puede, como que no Ese morrío no es consciente de que...